Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Todas las dejas pasen en lo raro Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 From my battle Oh my heart Danely vaya Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Correo año Vayan agarando su piel a lado Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas De aquí viene la Navidad Renacimiento del Niño Dios Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From my battle From my battle Oh my heart Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas Viene la Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From my battle Oh my heart Feliz Navidad Feliz Navidad